Música Siendo las 6 de la mañana en el día de hoy, en el sector de Vita del Valle, fui despojado de un motor 6G blanco y mi cartera. En ese momento iba a llevar la esposa mía, que trabaja en el Palacio de Justicia, y dos individuos en un motor gris pequeño me encañonaron. No tuve más otra opción que entregarle el motor y me llevaron a la cartera. ¿Qué le manifestaron ellos cuando se le acercaron? ¿Qué le dijeron a ellos? No, parece que era un atraco. ¿Qué tiene que decir a las autoridades ante esta situación? No, yo espero que las autoridades... Yo recibí muy buena atención desde el cuartelito de Vita del Valle, porque seguido me montan en la guagua y salimos a hacer un sondeo, como se dice. Pero yo les suelto a las autoridades que traten de, por lo menos, el patrullaje desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que sea un poquito más activo el patrullaje, porque creo que es la hora que ellos están utilizando para cometer este tipo de delito. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Félix Pujol. ¡Gracias!